Otra vez como ves, de aquí no nos hemos ido Seguimos manteniendo lo que el barrio ha traído Jodido el sistema, eso no cambia nada Low lows por la calle, resaltan de volada Y nada, le pedimos a nadie no se asuste Tu ruca se nos clava, homie no se me disguste Apunte mejor pa' que no pierda la lección